Ok, quiero señalar una de mis favoritas estrategias y está en el lugar perfecto American Airlines en nuestro grupo Alpha Edge. Esto es una estrategia para tener ingresos todas las semanas, les doy alerts de vendiendo puts, algo que poquitas investors aplican y es la forma más constante de tener utilidades. Así que, por ejemplo, vender un put, la mayoría de la gente compra un put, uno piensa que va a ir a la baja. Cuando vendo un put, tengo la obligación de comprar las acciones al precio de ejecución, pero solo tengo la obligación si está por debajo y miren dónde está ahora American Airlines. Está en 1886. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo ir aquí para agosto 20, vendo un put de 19 dólares. Quiere decir que voy a estar obligado a comprarlas a 19, que está baratísimo. Porque American Airlines, solo por este Delta Variant, a 19 me encantaría comprarlas. Así que me van a pagar un dólar por cada 100 acciones que quiero comprar. Así que, por ejemplo, si yo quiero comprar mil acciones, que me costarían 18 mil, voy a recibir ahora mismo 1,200 dólares en crédito. Así que hago Cent, esos 1,200 dólares se depositan inmediato y lo peor es que voy a tener que comprarlas ahora 19. Ahora, ¿qué ocurre? Si de aquí a agosto 20 está arriba de 19 dólares, no tengo que comprarlas y me gané 1,200 dólares solo por esperar. Ahora, este es el precio bello, ¿verdad? Así que esto es una forma que hace la mayoría de investors. Les gusta American Airlines aquí y la compra a 19, donde cerquita donde está ahora. Aquí yo puedo lograr que me paguen por comprarlas. Así que todas las semanas alertamos cuáles son los mejores para hacer esto. Esto es una estrategia que a mí me da, junto con Sharelord, que me da acciones. ¿Qué es lo que ocurre después que compra la acción? A 19, ¿ok? Ya recibí 1,200 dólares. Si tengo que comprarlas a 19, ¿qué hago? Automáticamente se hace la compra después del vencimiento y ahora empiezo a rentarlas y genero flujo de dinero de cash flow. ¿Ok? Así que si quieren aprender esto y más estrategias, ¿ok? Estas son estrategias avanzadas que la mayoría de los traders compran puts en vez de vender. Si casi que uno quiere tener éxito, tiene que ser opuesto a la multitud. ¿Ok? Pueden ir a prendabolsa.com. Voy a enseñar aquí y pueden inscribirse en nuestro curso. También te vamos a alertar estas mejores oportunidades. Estoy incluyendo como bonus a los que entren hoy el grupo de Alpha Alerts, que normalmente solo las alertas por un año de Naked Puts. Una de las múltiples estrategias de coger cash por comprar cuesta 2,500 dólares. Así que lo van a recibir gratis con el curso. Pueden poner su email. Solo a los que entran esta semana van a recibir el grupo Alpha, que es la estrategia de vender Naked Puts. Todas las semanas te damos las mejores tres a seis que nos gusta para hacer esta estrategia. Así que pueden poner su email, credit card, son miembros por vida. Y aquí está un mega lugar para comprar American Airlines. Pero en vez de comprar la directa, que te paguen por comprar. Éxitos y nos vemos.